Sí, tuvieron tres eventos importantes en la ciudad, que fueron eventos deportivos, religiosos y culturales, en la cual hubo derrama para todos los hoteles. Se tuvo una ocupación promedio aproximadamente del 67% de ocupación en fin de semana, que es para un... ese porcentaje de ocupación es alto. Es alto para... hubo muy buena derrama en el mes de julio, aparte que son vacaciones. En los hoteles, en fin de semana, ahorita se está manejando una tarifa más o menos de ocupación de un 45%, que si vemos lo que estuvo promediándose el fin de semana, lo que fue viernes, sábado y domingo, al 67%, más o menos por medio, sí es una muy buena derrama, ¿no? Porque hubo eventos de todo tipo en la ciudad. Bueno, repercute en lo que es derrama para la ciudad. Este tipo de eventos que hay en la ciudad, que se traen a la ciudad, repercute para todo el mundo, repercute para eventos de... para restaurantes, de otros sectores, ¿eh? No nada más el hotelero se ve beneficiado. Bueno, la gente que tuvimos, que vino mucho, mucha gente vino de lo que es de los alrededores, mucha gente, mucho vino de Reynosa, tuvimos gente de Reynosa, de Piedras Negras, de la parte de Lampasos, gente que estuvo aquí. Y sí, en lo que es la parte religiosa y en lo que parte del deportivo, sí tuvimos gente hasta de Hermosillo, ¿no? Hermosillo, Querétaro, Guanajuato, que fueron los equipos que vinieron a lo que es al torneo aquí en Nuevo Laredo.